Ayer maté a mi musa, puedes culparme, asesina. Ayer maté a mi musa y hoy le estoy escribiendo palabras a muerto. Maté a la inspiración y escribo víctima de aquel desastre. Será que el duelo lleva su tiempo que hoy, entre letras, sigo nombrándote. Maté a mi musa, le disparé, a sangre fría, directa al pecho, volví a perder. Hoy, ahora, tengo el mismo cadáver, el mío. Una bala de cristales en el suelo, el espejo del baño roto, otros trece años de mala suerte y tu recuerdo igual de presente. Ayer maté a una asesina y ayer maté a mi musa mientras miraba mi reflejo en el espejo, mientras me decía, eres la culpable. Fue mala decisión herir mi pecho, tendría que haber apuntado a la cabeza para que así de una puta vez te largues. Lo sé, fallé y por eso siento el tiempo en el que solo viviste aquí dentro. Mañana solo me quedará añadir que, a fin de cuentas, somos todos iguales, huesos, piel y carne. Saca tus errores, si has venido, pa' juzgarme.